Más de 200 escritores de todo el mundo se darán cita en la provincia de Urense del 26 de septiembre al 2 de octubre en la celebración del 82 Congreso del PEN Internacional, el organismo más importante del mundo en el ámbito de la literatura, de los derechos humanos y de la libertad de expresión. El Congreso está organizado por la Diputación y el PEN Galicia. La candidatura de Urense compitió con otra de España, la de Girona, y con países como Ucrania, Filipinas, Bolivia y Alemania. Participarán en el programa alrededor de 250 delegados y delegadas de los centros PEN de los cinco continentes. La Diputación está para apoyar desde el primer momento entusiásticamente esta idea, entusiásticamente pero también con rigor e con criterio necesario que nos da conta y que nos advirte da importancia destes días de literatura en Urense. Y lo que hacemos, como siempre, poniéndose a disposición de organización e poniéndose a disposición das máximas representantes da literatura que se acheguen a nosa ciudad e a nosa provincia durante estes días, que terá o seu centro neurálgico neste centro cultural Marcos Valcárcel, e polo que tanto teñen traballado desde un minuto un Open Club de Galicia. Eu quero agradecerles públicamente esa implicación. Eu estou seguro de que vai ser un éxito non só de convocatoria, que xa podemos prevélo, sino tamén un éxito en canto aos contidos, en canto ás conclusións, en canto ás mensaxes que se lancen dende Urense para o mundo.